La propia moneda que desde la semana pasada ya se está comercializando en venta privada, se llama Bitwings y es una moneda que a diferencia de otras, desde el mismo momento en el que salga al mercado libre, podríamos decir, e insisto, ahora mismo estamos en venta privada, va a tener una usabilidad real y además respaldada por la empresa por sus productos y servicios. Es una moneda que no necesita del valor de otras para tener su propio valor porque, como os digo, no depende del valor, sino que depende del propio consumo interno que se pueda hacer dentro de la compañía. Bueno, es una criptomoneda basada en el presente, pero siempre mirando al futuro. Como os digo, utilizable desde el primer día en todas las tiendas e-commerce de Wings. Vas a poder comprar cualquier producto o pagar cualquier servicio. Tiene el valor de emisión garantizado. Esto quiere decir que el precio mínimo de salida, en caso de que baje, que puede pasar para el que conozca un poco las criptomonedas, no voy a entrar en detalle en este momento, pero las monedas pueden subir o pueden bajar de valor. Yo voy a hacer unos números muy básicos y muy simples, ¿vale? Mirad, van a ser como 340 millones de monedas, ¿vale? Van a salir el precio de mercado, una vez que salgan al mercado oficial, va a ser de 20 céntimos por moneda. En este momento se están vendiendo con un 70% de descuento, es decir, a 6 céntimos la moneda. Y os voy a hacer una cuenta matemática muy sencilla. Os decía antes que solo en España se facturan 500 millones de euros en telefonía móvil. Todas las personas que paguen su servicio de telefonía móvil como clientes de Wings van a tener un beneficio con respecto a si lo hacen con dinero fiar, dinero tradicional, ¿vale? Por lo tanto, eso va a hacer que el consumo de la criptomoneda sea mayor. Y os decía antes que estamos trabajando para que en los próximos años estemos en más de 30 países. Si solo en España se facturan por encima de 5.000 millones de euros, evidentemente con todos los operadores, ¿cuánto se puede pagar o cuánto se puede facturar, mejor dicho, en más de 30 países, ¿verdad? Simplemente, aunque algunos evidentemente facturarán más, otros facturarán menos, pero si utilizamos la misma regla y multiplicamos por 5.000 millones de euros, bueno, podríais ayudarme alguno y escribirlo en el chat, 5.000 millones por 30, os va a dar una cantidad brutal. Y eso haría que si en todos esos países tenemos clientes que estén utilizando nuestra moneda para pagar sus servicios y comprar productos, evidentemente por la propia demanda que hay de la moneda para hacer este tipo de consumo, el valor de la moneda pueda subir de 20 céntimos a un dólar, 2 dólares, 5, 10, 15, 50, no sabemos, ¿no? Porque evidentemente todo lo que digamos ahora puede caer en una simple especulación de lo que puede pasar en el futuro, pero al final son cuentas y son procesos que se van a ir haciendo en el tiempo. Lo que sí es seguro y es claro es que el precio de emisión está garantizado. Esto quiere decir que si tú compras la moneda a 20 céntimos, el precio te va a salir en el mercado, aunque la moneda cayese, para la compañía siempre tiene el valor mínimo de 20 céntimos. Por lo tanto, estarías siempre pudiendo utilizar dentro de las tiendas y los e-commerce de Wings el valor de emisión, ¿ok?